Los precios de los productos de la canasta básica varían semana tras semana y los vendedores de frutas y verduras ya establecieron las tarifas a las cuales se comprarán estos productos alimenticios. Está carísimo todo, nada, nada, nada ha bajado. Y bueno, y lo mejor, peor de la cosa, que galán que subieran las cosas y uno pudiera vender, pero no se vende nada, nada, nada se vende. Mire, uno pone una cosa, pone otra y no se vende. Ahorita apenas alcanza el pisto para que compre uno. ¿Cuáles son los productos que más han implementado? Todo, el pepino, todo, los botes, las zanahorias, todo está bien caro. Los precios por java se han mantenido, no ha bajado mucho. Bueno, el melón, el que este día he comprado, pues sí está un poquito más caro, ha subido el precio. Pero con respecto a las demás frutas, sí se han mantenido un poco los precios. En el mes de febrero, los productos de consumo cotidiano han incrementado sus precios y para los vendedores, estos incrementos representan pérdidas. La invitación a todas las personas de todos los barrios de este lugar, que vengan y que para comprarlos, porque esta situación está bien tremenda. Yo tenía pérdida, de que se compren y sacan del pisto, si quiere, cuesta. A veces, por lo poco que se vende, uno como esto es cosa de comer, ¿verdad? A veces se empieza a botar las cosas. Los precios de las frutas y las verduras se ven en constantes variaciones, ya que en su mayoría son importados y no cosechados en el país. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.